Estamos por firmar un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de Vallejo Reyes. Ese programa es un programa de trabajo, donde bajan recursos a la Municipalidad para llevar adelante distintas obras. ¿Quién lo va a desarrollar? Todos los titulares de los programas sociales, los distintos programas sociales que ya están modificados en el SEMO Futuro. Va a haber dos entes ejecutores, uno va a ser la Municipalidad y otro de los Movimientos Sociales. Toda aquella persona titular que no pertenece a un movimiento social, le recomendamos que llamen acá a nuestra oficina a fin de dejar sus datos, porque después, una vez que se firme el convenio, se le va a afectar el programa. Se le va a afectar para que desarrolle una capacitación o directamente un trabajo. Pedimos a todos los titulares de los programas sociales que llamen a nuestra oficina, al 4356-9200, interno 1314-1315, a fin de poder ya contactarnos. Nada más que contactarnos para que cuando se firme el convenio, ya lo tenemos contactado, lo podemos citar para las determinadas tareas que se vayan a establecer.